Converes hoy a la estrella, un exagera de amor y de fe Juventud, remoleta que muestra, nacer más segura En su vida, en su vida, en su vida, en su vida ¡Cántate Domino! ¡Cántate Domino! ¡Cántalo y con nuevo! ¡Exoltan, lluvios! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Son dos los motivos de nuestra celebración. En primer lugar, el día de ayer, 22 de mayo, celebraba la Iglesia de Santa Joaquina, que es la fundadora de esta congregación. Se celebraba también la fiesta de Santa Rita. Y ahí, varias coincidencias entre estas dos santas. Participaron de tres estados de vida. Abbas, Joaquina y Rita fueron mujeres casadas, viudas y religiosas. Las tres compartieron, pues, esas tres realidades en su vida. Diversas maneras de ofrecerse a Dios y de agradarle con sus obras. Pero hoy nos dedicamos a esa Joaquina. Dejamos a Rita a un lado porque ayer se verá nosotros. Entonces, al hablar de Joaquina, la fecha de su nacimiento a nosotros nos es muy cercana, porque nació en el año 1783. ¿Ustedes recuerdan quién nació en ese año, ¿verdad? Entonces, para nosotros es fácil recordar la fecha de nacimiento de Joaquina en 1783. Y nació en el sello de una familia, digamos, acomodada. La familia de Estife, de Luna. Y creció en un ambiente normal, con una buena educación, con señales de religiosidad pequeña, pero sin exceso, digamos así, pues, no se dirigía por ninguna señal particular. La niña diabosa, sí, pero dentro de lo que correspondía a su edad y a su crecimiento. A verdad, de 16 años, contrae matrimonio, con Teodoro de Más, matrimonio que fue fecundo, al igual que el matrimonio de sus padres. Los descendientes de los padres de Joaquina, fueron ocho, ocho hermanos. Ella también tuvo ocho hijos, los cuales hubo su nacimiento y no murieron muy pronto. Bueno, se casó con Teodoro de Más, que fue un hombre que acompañó a su esposa de una manera muy particular, trató, pues, de tratarla con dignidad, como debía ser. Y si ponemos el caso de Rita, para ella fue un desastre, el matrimonio de Rita fue puro sufrimiento, porque su padre era casado con un hombre que la maltrataba verbal y físicamente, le dio muy mala vida. Afortunadamente, Dios tocó su corazón y se convirtió al final de su vida. Pero no, Joaquina tuvo la suerte, pues, con la gracia, de encontrar un hombre con quien compartió totalmente su vida corporal, sino también su vida espiritual, y él siempre estuvo atento a ella y a los hijos que engendraron. Después de cierto tiempo, Joaquina quedó viuda. Su esposo murió a la edad de 42 años, cuando ella tenía 33 años, muy joven, una viuda muy joven. Entonces, renació en ella el deseo de hacerse religiosa. Encontró apoyo por parte, no de un carnerito, sino de un franciscano, que pretendió que su fundación, porque ya estaba en días de fundación, ella, supuestamente, según los autores de su biografía, dicen que más bien se inclinó por vestir el hábito de terciaria franciscana, pero según el escrutinio que hizo este padre, su vocación no era de ingresar a la población, sino de fundar. Justo así como ella, no fundó una congregación franciscana, lo cual, pues, tal vez les ilusionó a su profesor y a su orientador, sino una congregación carmenita, basándose en el amor a María, y el amor de María, bajo la vocación del carmen. Se fundó la congregación de las carmenitas de la caridad de Berluna, cuya presencia en esta diócesis desde hace 60 años, con lo cual es el motivo de nuestra segunda celebración. Hoy, pues, la comunidad cristiana de este sector agradece a Dios el trabajo que han venido realizando estas semanas a lo largo de estas seis décadas. Es un trabajo, es un trabajo que corresponde al carisma de la fundación, carisma de la educación, la atención a los enfermos. Joaquina fue fundadora de Centro de Salud de Hospitales en Cataluña, y por eso, así cumplió también uno de los carismas que Dios le habría inspirado, no solamente la educación, sino también la atención a los que sufren alguna enfermedad. Para nosotros, pues, es motivo de alegría, porque Dios manifiesta su bondad y su misericordia a través de sus criaturas. Quiso hacerlo a través de Joaquina, y muchas personas, desde entonces, desde hace dos siglos, se han beneficiado con la acción que realizan sus hijas, las que fueron fundadas por ella. También en cuenta esta congregación con mártires en la guerra civil de España murieron varios miembros de esta congregación. Una era de convención petuliana que la sangre de los mártires es semilla de cristianos. Esperamos que la sangre de los mártires atenecientes a esta congregación contribuya al crecimiento de la misma, no solamente en cuanto al número, sino principalmente en cuanto a la entrega y al testimonio. Como han dicho los papas recientes, el hombre de hoy, la mujer de hoy, cree más en el testimonio que en la palabra, pero si la palabra va acompañada del testimonio, tanto mayor efecto podemos esperar. Así fue que hoy, al dar gracias a Dios por Santa Joaquina y por sus hijas que trabaja en medio de esta comunidad, le pedimos que encienda en todos nosotros ese deseo agradable con nuestras buenas obras de vivir según las enseñanzas de Jesucristo como lo supo hacer Joaquina y le pedimos el testimonio de nuestra fe día a día y en cada momento. Como recuerda el Papa Francisco, el cristiano o es cristiano las 24 horas del día o simplemente no lo es, porque no se puede llamar cristiano o cristiano o cristiano una persona que se limita a ir a misa que reza de vez en cuando y después se comporta como un pagano. Por eso la frase del Papa de cristiano o lo es las 24 horas del día o simplemente no es cristiano. Y para eso necesitamos el auxilio de la gracia, necesitamos la fuerza del Espíritu y lo que nos la conté y seguramente no será concedida porque como hemos escuchado en el Evangelio todo lo que olvidamos al Padre en el nombre de Jesús no será concedida. Así sea.